Venimos a expresar en primer lugar al señor Gobernador nuestro agradecimiento porque a pesar de que desde antes de asumir el Presidente de la Nación dijo obras públicas cero, en ninguna de las localidades del interior de nuestra querida provincia se ha parado ninguna obra con financiamiento provincial. Así que venir a expresar nuestro agradecimiento y fundamentalmente también nuestro apoyo al señor Gobernador porque atacan permanentemente a través de los medios hegemónicos a la figura de Gildo Infrán pero al atacar a la figura de Gildo Infrán no es que está atacando a Formosa solamente Gildo Infrán es una figura de relevancia nacional dentro del justicialismo entonces lo que quieren de los medios hegemónicos es hacer media a aquellos que tenemos un pensamiento nacional popular con inclusión cosas que no lo van a lograr y en ese caso vinimos los intendentes formoseños a decirle a Gildo Infrán que estamos con él, que puede contar con nosotros y como te decía hoy, fundamentalmente porque en Formosa la práctica de nuestra doctrina justicialista lo puede ver plasmado en cada uno de los municipios.